Vamos a darles, para aquellos que empiecen a mover un poco más el auto, algunas recomendaciones y vamos a presentarles una novedad para el auto, para tener el auto en condiciones, para saber qué hay que hacer si el auto tiene un inconveniente, a quién recurrir, qué tipo de servicio nos pueden brindar, algunas novedades que le vamos a presentar ahora. Por eso vamos a convocar para conversar a Gastón Home Garay, que es gerente comercial de Autotecne. Gastón Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes por ayudarnos a entender un poco más esto. ¿Qué es Autotecne, Gastón? Bien, te comento. Autotecne es la primer compañía de tecnología que ofrece asistencia mecánica online a través del celular. En menos de un minuto, al instante, te podés conectar con un mecánico calificado y certificado para despejar cualquier duda o situación mecánica que te encuentres con tu vehículo. Ah, mira, ¿y cómo funciona eso? A ver, un poco más de profundidad en el funcionamiento. Bien, te comento. Sí, por favor, te comento. Desde cualquier teléfono, nos podés descargar de cualquier celular a través del App Store o Google Play. Autotecne es el nombre de la aplicación. Tenemos distintas funciones dentro de la misma, pero el corazón de nuestro servicio, la función principal es esa, conectarte con el telemecánico al instante. A su vez, también, tiene la opción de poder agendar, llegado al caso que no quieran conectarse en ese momento, supongamos que hay un ruido que estás escuchando en tu vehículo y no sabés qué puede ser o sabés que vas a viajar el día de mañana y hay dudas que tenés puntualmente de tu auto, te podés agendar a través de la aplicación el día y horario que más cómodo te queda para conectarte con un mecánico y dejar de tener por ahí, quizás, que es algo muy habitual de uno en el día a día, por los tiempos, no acercarse a un taller y consultar entre el amigo que entiende un poco y demás. Bueno, directamente podés tener el alcance y el acceso de hablar con un mecánico calificado por cualquier situación. A ver, Autotecne ayuda a solucionar inconvenientes que van más allá, digamos, de una situación de emergencia. Pueden ser por consultas o dudas que a uno le surgen en el día a día, como puede ser también el mismo mantenimiento del auto de uno. Claro. Aclaremos que, para aquellos que decidan bajar la aplicación, es con K. Autotecne es con K. Autotecne con K. Exactamente. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona el servicio de Autotecne con las agencias de autos, con la compra-venta de autos, con el servicio post-venta? ¿Cómo funciona Autotecne ahí? Y mira, Autotecne, en realidad, el potencial de Autotecne dentro de distintos nichos, digamos, es enorme. Puntualmente, cuando me hablas de un concesionario de autos desde el servicio post-venta, es enorme porque no solo va para un auto cero kilómetros, sino también para un vehículo usado, ¿no? Uno cuenta comprando un vehículo cero kilómetros con la garantía oficial de la marca, pero no con un asesoramiento de todos los días de un mecánico, ante sugerencias o dudas que tengas. Entonces, va más allá de la comunicación normal, que a uno no le queda otra alternativa que acercarse al concesionario o una llamada telefónica o agendar una cita, sino que también te brinda la asistencia. Imagínate que vos compras un vehículo usado, que normalmente, algo que está pasando hoy, no aquí en Argentina, sino en el mundo, cada vez los parques automotores, por distintos factores, en cada región, en cada país, está envejeciendo más. Es decir, las personas cada vez tienen vehículos con mayor antigüedad. Por ende, al ser máquinas, obviamente, necesitan tener su mantenimiento. Tener el alcance como concesionario de usados para tus clientes a un mecánico a disposición los 365 días del año, o sea, es enorme la ventaja, porque no solo con el fin de solucionar un problema que se le pueda presentar a alguno en la carretera o en el día, sino para prevenirlos, ¿no? Puntualmente... Ahora, yo compro un usado y le pido a la agencia que además me dé autotecne. O sea, lo pido como un servicio más cuando voy y compro el usado. Exactamente, exactamente. Mirá, nosotros recientemente hicimos una alianza con el mercado europeo, ¿sí? Generamos la alianza global con mayor trayectoria en servicios de amparos mecánicos, reparaciones de siniestros automotor, y la primera empresa, digamos, que es autotecna especializada en el mundo de telemedicina. Esta alianza es justamente para ampliar la operación en Argentina y acompañar, digamos, y enfocarla específicamente en el mercado automotor de compra-venta. La idea de Autotecne es traer a Argentina en los próximos meses Garanti Plus, que es la alianza, digamos, la alianza global con mayor trayectoria en lo que es garantías extendidas. La gente va a poder comprar un vehículo usado y saber que no solo cuenta con una garantía mecánica, sino que también se lleva durante, supongamos, un año, un mecánico a los 365 días del año por cualquier consulta o duda o inquietud o inconveniente que puedas llegar a tener con tu vehículo. Perfecto. Toco la app y me atiende un señor que sabe de mecánica. Exactamente. Y es un señor, o sea, no es un robot, no es ninguna inteligencia, es un mecánico que lo vas a ver en vivo y en directo y te va a poder despejar cualquier duda que tengas y ayudarte en el paso a paso. Estoy en videollamada, o sea, que yo le puedo mostrar a él el caño roto, el desperfecto, el ruido, estoy en videollamada. Totalmente, totalmente, exactamente, así como lo mencionas. Claro, muy bueno. ¿Y esto es en toda Latinoamérica o solo en Argentina? No, esto es en toda Latinoamérica. A ver, cualquier persona puede descargar nosotros a lo que es a nuestro alcance. Autotecnia facilita la prestación de servicio en cualquier lugar del mundo. Es decir, vos te bajás la aplicación aquí en Argentina y si mañana salís de viaje a Chile, te vas a Brasil o a cualquier parte del mundo, vas a tener el servicio atrás de la aplicación. Correcto, correcto, correcto. Ahora, ¿qué es esto que me mencionabas de Europa, de los convenios firmados con Europa? ¿Qué ampliaciones va a traer? Y en Argentina, puntualmente, a ver, en Europa es muy normal, hay muchas regulaciones donde en muchos países de Europa, al comprar o vender, mejor dicho, un vehículo usado, el titular está obligado a tener que darle una garantía, ¿no? Por ende, esta garantía, hay muchas empresas que se dedican a hacer garantías, digamos, extendidas para vehículos usados, que ya están fuera de la garantía oficial. En Argentina, realmente, esto es algo nuevo, solamente cuando alguien habla de garantía, lo entiende por un vehículo cero kilómetro, pero en el nicho de compra-venta de vehículos usados no existe. Esta alianza, justamente, está compuesta por Saretec, que es una empresa global francesa que tiene más de 40 años de existencia y está constituida por 14 empresas de ingeniería, administración de siniestros, reparaciones y garantías extendidas, y a su vez, Saretec tiene una subsidiaria en España que es Mobius Group, que Mobius Group es la líder en lo que es garantías extendidas en España, que casualmente se llama Garanti Plus. Por ende, esta alianza es, junto con Autotecnes, sumar la mejor experiencia de Europa en lo que es en garantías extendidas con la revolución mecánica de disponer de un mecánico atrás de tu celular los 365 días del año. Y me puede el mecánico guiar a meter mano en mi ignorancia mecánica, digamos, en lo que yo pueda, me puede ir guiando para que yo meta mano, ajuste algo que me permita por lo menos llegar a un lugar a pedir un auxilio o un mecánico más experto, que es lo que son mis manos, digamos. Totalmente, Néstor. Mirá, hay miles de casos, pero sin ir más lejos, uno de los recientes que yo pude ver es un muchacho que le empezó a hacer un ruido, te estoy hablando aquí en Argentina, Buenos Aires, autopista Buenaire, nueve de la mañana, recién comenzaba su día laboral, se encargaba de repartir para una empresa logística y empieza a escuchar un ruido muy fuerte. Pensó, lo primero que pensó, corté correa, se detuvo en la carretera, revisó el auto, la correa está bien, pero se daba cuenta que hacía como un ruido debajo de la caja, se comunica con Autotecne. El mecánico empieza a seguir un protocolo, despejando dudas y pidiendo que el usuario le muestre con el celular distintos lugares para ir descartando los que podrían ser las posibilidades. Cuestión finaliza en 40 minutos, el telemecánico lo guió al mismo usuario, escuchando los ruidos y con el paso a paso pudieron descubrir y dar un prediagnóstico, resulta que era el semieje, ¿sí? El semieje, lo que dificultaba, se debería reparar, ya lo digamos involucra una reparación técnica, pero le permitía traccionar, o sea, con el vehículo aún, no es que era algo que implicaba en el motor. Claro. Lo derivamos al taller más cercano que tenía, que eran a los 8 kilómetros de donde estaba, le solucionaron el problema en el mismo taller, y en menos de 3 horas, el muchacho ya tuvo el problema resuelto. Nosotros, el valor agregado autotecne, en estos casos de situaciones, digamos, de emergencia, no solo te asesora para encontrar el problema, sino que también te asesora en decirte cuál es el taller más cercano de la ubicación donde estás, y en pasarte el presupuesto previo para decirte, digamos, un estimado de lo que te podría salir ese arreglo. Claro, para no ser estafado también, ¿no? Y sí, es algo que también se usa mucho autotecne. A ver, la realidad es que a veces puede haber un abuso de la desinformación de uno del tema, y autotecne justamente es eso, es el aliado para uno, el mecánico amigo real que uno tiene, y lo puede usar ya sea a modo consulta, a modo asesoramiento, mismo, a ver, este muchacho terminó, llegó a este destino, porque su mecánico, en el horario que estaba, y fue tan espontáneo, que la única solución que le había dado es llamá tu seguro a la grúa, y alcanzame el auto, y yo mañana te lo miro. Y el chico nos decía, yo si pierdo el día del trabajo, me mata. Claro, absolutamente, absolutamente. Bueno, entonces, Gastón, repasemos, entonces, cómo podemos llegar, los que queremos llegar, a autotecne, dame algunos pasos técnicos, como descargar la app, y entonces a partir de allí, empezar a disfrutar del servicio. Sí, perfecto. A través de su teléfono, ya sea un iPhone, a través de App Store, o de cualquier celular con Android, entran, digamos, a la marketplace de aplicaciones, buscan autotecne, y la pueden descargar. Lo único que le va a pedir la aplicación, son unos breves datos de registro, de sus datos personales, y ya pueden hacer uso de la app. Tiene varios servicios que son gratuitos, como el chequeo precompra, o previaje, es decir, para aquellos que están por viajar, de vacaciones, justamente como mencionabas al principio, si supongamos, están por viajar al sur, se pueden comunicar, y los van a asesorar, según el destino donde van, todo lo que tienen que tener en cuenta, para evitar cualquier inconveniente. Supongamos, si necesitaran cadena de nieve, si según el destino donde van, se les sugiere tener algún tipo de presión específica, los neumáticos, cualquier tipo de protocolo, para poder, digamos, prevenir un inconveniente que les pueda surgir el destino. Y precompra, justamente, si están por comprar un vehículo usado, y no tienen ese amigo, que los acompañe para ver el vehículo usado, pueden registrar ahí una agenda con el telemecánico, el día que lo van a ver, y según el tipo, modelo, motor de vehículo que van a ver comprar, el telemecánico le va a decir, exactamente, qué se tiene que fijar de ese vehículo, que puede ser algún vehículo que ya tenga, digamos, por ahí sus vicios, y darle un informe, a modo orientativo, para que puedan analizar, para hacer la mejor compra. Si se quieren usar la aplicación, con el servicio de Autotecne, todos los días del año, de forma instantánea, es decir, que menos, hoy es de 45 segundos, te contactás con el telemecánico, te tienen que suscribir, y tienen la posibilidad de pagarlo, de forma mensual, o de forma anual. Pero pueden descargar la aplicación, y hacer uso del resto de los servicios, que son gratuitos, como para probar la aplicación, y ver lo poderosa que puede ser para el día a día. Perfecto. Gastón Home Garay, gerente comercial de Autotecne, muchísimas gracias, buen fin de semana. Por favor, muchas gracias a ustedes, buen fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias Gastón, hasta luego. Gracias.